¿Qué tal amigos del Corrillo de Mahó? Un saludo para todos ustedes. En esta ocasión los saludamos desde el Golfo de Morrosquillo, donde se están llevando a cabo los Juegos de Mar y Playa. El día de hoy, la séptima jornada del Valle del Cauca, conquistó siete medallas. Hasta el momento, la delegación de Valle Oro Puro se ubica en lo alto de la tabla. Es líder con 27 medallas, 10 de oro, 10 de plata y 7 medallas de bronce. La delegación del Valle busca el bicampeonato de estos Juegos. Pero recordemos que ya conquistó los Juegos de Mar y Playa en la pasada división de Tumaco y ahora planea hacerlo en el Golfo de Morrosquillo. En esta séptima jornada de los Juegos de Mar y Playa, la delegación del Valle Oro Puro sumó siete preseas al medallero. Con la prueba de triatón en la modalidad de relevos Fat Street, el equipo del Valle compuesto por Diana Castillo, Valentina Álvarez, Hugo Ruiz y Edgar Bermúdez conquistó tres preseas, una de oro en equipo femenino, plata en equipo masculino y plata en mixto durante el desarrollo de la competencia en el malecón de Tolú. En actividades subacuáticas, aguas abiertas, Vanessa Muñoz, en la prueba de los 5.000 metros, Monoleta consiguió una medalla dorada. Más tarde, en la prueba de los 5.000 metros, Monoleta, Andrés Camilo Hernández conseguiría el décimo oro para el Valle y en la misma prueba, Willington Valencia se quedó con la medalla de plata. Ha finalizado entonces esta séptima jornada con el medallero de la siguiente manera. El Valle del Cauca es líder con sus 27 medallas. En la segunda posición se encuentra el departamento de Bolívar con un total de siete medallas de oro, cinco de plata y dos de bronce para sumar 14 preseas. Y en el tercer lugar, parcialmente, está la delegación de Antioquia con cuatro preseas doradas, tres de plata y dos de bronce para un total de nueve medallas.